Bueno, estamos con el delantero de Las Palmas, si os ha visto intentándolo hasta el último momento, no sé si os vais con mal sabor de boca por no haber conseguido un punto después, como digo, de haberlo intentado tanto. Sí, creo que hoy no muy triste, porque después de ganar en casa queríamos volver a ganar, pero bueno, hicimos un partido no tan bueno y no nos alcanzó y ellos nos llegaron una vez claras y nos metieron un gol. Después ellos tuvieron ocasiones tras cuando nos perdimos nosotros, pero bueno, no queda nada, no se puede decir nada de este partido, sino diría mucha locura y hay que estar tranquilo y pensar mañana en ver qué se puede hacer para mejorar. Me imagino que toca o pensáis en sumar lo más rápido posible y lo próximo que viene es esa liga non-stop, no para la liga este año en Navidad y además os enfrentáis a un rival directo como es el Granada en casa. Sí, yo creo que va a ser muy complicado el Granada, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en trabajar y sacar todos los puntos que hoy podamos, porque si no, si pensamos en perder, ganar, creo que nos vamos a terminar volviendo a donde no nos merecemos. Entonces hay que seguir luchando hasta el final para poder mantenerlo. Y a la última, ¿qué te parece que se juegue la liga en Navidad, época de familias, de unión? ¿Qué te parece que se pueda disfrutar, que las familias puedan disfrutar de la liga en este caso? No, yo creo que está bien, tampoco le van a hacer caso a lo que yo diga, entonces creo que hay que hacer caso a lo que se dice y nada más, a tratar de que la familia disfrute que nosotros ganemos en casa contra Granada y ya está, pensar después en lo que viene. Bueno, estamos con Gerard, partido importante, yo creo que son tres puntos fundamentales para motivar a la grada y también para motivar al equipo. Sí, partido muy importante, tres puntos importantísimos, creo que nos ha venido bien, dos victorias seguidas, como te digo, coger confianza aquí en casa también es importante. Y bueno, lo que buscábamos esta semana era pasar en Copa y ganar hoy. Hemos conseguido este objetivo y a partir de ahora, pues para adelante. ¿Cómo estáis viviendo el relevo del míster, la llegada de Galka? ¿Os viene bien? ¿Normal? ¿Cómo lo vivís? Bueno, es una situación que pasa en el fútbol, estamos asimilando los conceptos que quiere, todos los mecanismos y a partir de ahí, pues poco a poco mejorar las cosas porque llevamos una semana y tampoco estamos trabajando cosas, pero faltan muchas por mejorar, entonces asimilando conceptos. Este año la Liga non-stop, no para en Navidad. ¿Qué te parece que las familias puedan disfrutar en Navidad? Como decía Gerard, ¿qué te parece que las familias puedan disfrutar en Navidad de la Liga que no para este año? Bueno, este año no para, yo creo que también es bueno, ¿no? En una parte y bueno, que disfruten y bueno, pues nada, tampoco sé qué decirte, ¿no? Porque, bueno, hay fútbol en Navidad, que puedan ir al estadio, ¿no? Importante también que los equipos también se sientan con la gente en casa y bueno, si es para mejor, pues encantado. Perfecto, y ahora lo que quiero pedir, mira, simplemente con esto de que la Liga no para en Navidad, quieren hacer un poquito de promoción. Y si puedes decir mirando a cámara, esta Navidad participa con nosotros en la Liga non-stop, ¿vale? ¿Cuándo quieras? Esta Navidad participa con nosotros en la Liga non-stop. Gracias, Gerard, cuídate mucho, ¿eh? Esta Navidad diviértete en la Liga non-stop. ¿Sí? ¿Cuándo me digas? Sí. Bueno, me da la sensación de que os vais dolidos, sobre todo porque al final del partido os habéis visto con opciones de al menos rascar un puntito, ¿no? Sí, sobre todo con la primera parte, creo, ¿no? Hemos tenido unas ocasiones claras que no hemos acertado y al final, después del gol, a lo mejor nos ha costado un poco. Y al final intentábamos sacar ese empate que por lo menos nos diera un punto y no ha podido ser así. Ahora supongo que lo importante es sumar lo antes posible y además la próxima oportunidad de sumar es en casa frente a un rival directo como es el Granada. Sí, está claro que hoy teníamos muchas ganas de sacar algo positivo y no ha podido ser así y ahora descansar, pensar mucho en esta semana de vacaciones y volver con toda la gana por el Granada, ¿no? Que como dices, es un rival muy directo y tenemos que sacar los tres puntos en casa. Y a la última, este año la Liga no para, la Liga es non-stop. ¿Qué te parece que se juegue en Navidad, que las familias puedan disfrutar de la Liga? Hombre, a mí también me gustaría disfrutar de mi familia, ¿no? Es algo que ha decidido así la Liga y la AFE y los jugadores lo respetamos y a jugar. Perfecto, y ahora te voy a pedir que es mandar un mensajito con esto de la Liga non-stop, que la Liga nos lo pide. Un mensaje que dice así, algo así como, esta Navidad participa con nosotros en la Liga non-stop, mirando a cámara, ¿vale? Esta Navidad participa con nosotros en la Liga non-stop. Salud. Perfecto, gracias.